Oficialistas y opositores opinan acerca del mensaje que dio el presidente Evo Morales hoy en sus 13 años de gobierno. El discurso del presidente Evo Morales duró 51 minutos y 13 segundos, el más corto de los 13 años de gobierno. Parlamentarios de oposición como Luis Felipe Dorado de Unidad Demócratas y Eric Morón del MNR así opinaron. Un discurso corto porque sabemos que está en crisis. En el discurso no hemos escuchado nada novedoso, siempre lo mismo repetitivo, reiterativo de todos los años, que somos una bonanza económica, que vivimos en un país de las mil maravillas, cuando en la vida real existen deudas pendientes con los ciudadanos, existen problemas de salud en específico. Hoy ha sido un discurso breve porque no tiene nada que mostrarle al país. Le maquillan los informes diciendo que no hay pobreza y es lo que más hay ahorita en el país. Le maquillan el informe diciéndole que hay más empleo en el país y es mentira, el presidente no ha generado ningún empleo desde que entró. En el tema marítimo, él no quiere tocar el tema, lo abandonó. Mientras que de parte del MAS, Hugo Siles, ex ministro de Autonomías y Edwin Muñoz, asambleísta departamental, dicen que el presidente resaltó la economía del país, afirmando que si fue corto es porque fue conciso con los datos. Y yo creo que independientemente del tiempo que haya utilizado el presidente, lo que importa es el contenido y el contenido refleja el trabajo extraordinario que se ha hecho en 13 años y por ello hay que mostrar, hay que celebrar, tenemos que festejar. El informe del presidente iba a ser preciso en cuanto a los alcances y logros que hemos tenido a lo largo de 13 años como gobierno en la cabeza del hermano presidente Evo y 10 años como estado plurinacional. ¿En qué se iban a basar respecto a la estabilidad política, económica y social que vivimos en este país y respecto también al sistema único de salud que lo vamos a llevar adelante a partir del mes de marzo? El presidente Evo Morales en su discurso anunció jubilación obligatoria, llamó a enemigos de la vida a los opositores del Seguro Universal, mientras que de parte de la oposición afirman que fue un discurso repetitivo y muy corto.